Bueno, pues buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo Meetup que estamos organizando en el PTS, esta vez sobre comunicación eficiente en la PYME. Y para eso pues hemos contado con Antonio Boza de la empresa Comunicar que nos va a dar unas pautas y unas ideas para aprender a, como dice ahí el título, a comunicar nuestra empresa de una entidad, o sea, tampoco de una manera eficiente. Antonio ha comentado que por él no hay ningún problema en que le interrumpáis a lo largo de la sesión para hacer preguntas, si tenéis, ¿vale? De todas formas, tenéis el chat también para hacer las preguntas que queráis, luego las podemos leer al final o abrir el micro y preguntar como vosotros queráis mejor, ¿vale? Y nada, por mi parte nada más, Antonio, cuando quiera. Vale. De hecho, buenos días a todos, espero que todos me escuchen y que ahora cuando lancemos los vídeos lo podamos, todos lo podáis ver. Yo antes de empezar, un pequeño matiz, me gustaría contar un poco qué es comunicar. Brevemente, nosotros somos una consultora de marketing y comunicación, la formamos gente que veníamos de trabajar en el mundo del marketing, en grandes compañías, con grandes marcas. Y muy enfocadas quizás, o la mayoría, la mayor experiencia la teníamos en marcas enfocadas a la salud, comunicar en salud. Que no es el tema de hoy, que hoy es comunicación en general de una pyme, pero podemos ser especialistas en ese tema de la salud. Lo digo también porque alguna presentación que he visto donde decíais que en Comunicar nos dedicábamos a hacer eventos navideños, que también los hacemos los eventos en Navidad. Pero bueno, no digo que sea un problema, ese es el primer problema de comunicación, la primera en la frente. Nosotros nos dedicamos al marketing y a la comunicación y no hemos sabido comunicar realmente lo que somos. Lo que somos. No es problema del PTS, es problema nuestro, que no hemos sabido colocar ese mensaje. Bien, entonces, con esta introducción empiezo y empiezo, bueno, voy a hablar aproximadamente, os cuento, como una hora, no va a ser, o espero que no sea, muy coñazo, muy latazo. Está todo lleno de, toda la presentación llena de vídeos y de ejemplos de cómo se debe comunicar. Vale, entonces, empezamos viendo cómo comunica alguna empresa. Ya sale el vídeo. Una empresa de conocéis. Y yo estoy seguro que tu award es muy bien deservenido. ¡Congratulación! Me gustaría agradecer a los editores de Euromoney, no solo por los awards que se han dado a Santander hoy en día, pero también por producirse cada mes, un magazine que le informe a la comunidad financiera, la comunidad, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo y lo que lo haríamos mejor. Estoy, por supuesto, muy contento y muy orgulloso de los anuncios de Santander esta noche. También me gustaría decir algunas palabras a la comunidad financiera de la comunidad financiera de Londres. Bueno, no os castigo más, ¿no? Aquí hemos visto a don Emilio Botín, que en paz descanse, dando un discurso de agradecimiento en unos premios que se celebraban en Londres en esa cena, porque no sé, por cualquier motivo, él no podría haber asistido. Desde luego, pues, el inglés no era una de sus mejores cualidades. Pero a mí me gustaría que pensásemos un poco cómo ha comunicado Emilio Botín, porque todo es muy propio nuestro. Nos reímos todos, oye, qué vergüenza, como Ana Botella cuando hablaba del café con leche y esas cosas. Pero estaba comunicando y estaba comunicando su empresa, estaba hablando en nombre del Banco de Santander. Podemos decir, podía haberlo hecho mucho mejor, no parece muy natural. Él, seguramente, en un discurso que está leyendo, que tiene ahí su teleprompter enfrente y lo está leyendo, lo está haciendo en inglés, que no es su lengua y además, pues, a lo mejor claramente, pero vamos, que en inglés así hablamos la mayoría de nosotros. Yo tengo un amigo que me dice que hablo, dice, Antonio debe hablar muy bien inglés porque se le entiende todo lo que dice. ¿Sabes? Pues a este señor también está mal, mejor o peor, pero se le entiende todo lo que dice. Y pensar un poco cómo entiende la audiencia cuando ve a Emilio Botín, así. Una audiencia que casi todos serían extranjeros, ingleses, es un premio que se celebraba en Londres. Está viendo un español esforzándose... Antonio, perdona, se te oye un pelín bajito. Si puede acercarte o... Sí. Gracias. Vale. Digo que está hablando un español y lo está haciendo en inglés. Cualquier persona, cualquier extranjero que está oyendo ese discurso ya te está agradeciendo el que hagas ese esfuerzo de hablarle en su lengua. Es como nos pasa aquí cuando vemos a cualquier persona, cualquier extranjero que llega y que intenta hablar español. Aunque hable mal, aunque hable con ese acento, no nos parece que eso sea un error en comunicación. Lo agradecemos de todas formas. Ahora os voy a contar, voy a enseñaros otra muestra de otra empresa que comunica de manera diferente. Un cliente nuestro. Lanzo y... Ah, perdón. Hola, Paco. Hola, Lola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafa. ¿Qué tal estás? Soy Alicia de Alhambra. Soy Ismael de San Miguel. Soy Paula de Mago. Soy Sheila de Saran de Cabras. Y quería decirte algo que a lo mejor no te he dicho antes. Y es que tú y yo somos familia. Tú y todos los que os dejáis la pereza, la barra, la restaurante, vosotros sois nuestra familia. Y la familia está juntas en las buenas, pero también hay que estar para las malas. Y estar de las malas. Por eso quiero que sepáis de todas las personas que trabajamos en Alhambra, en San Miguel, en Mau y en Salán de Cabras, nos hemos unido en cómo hacer las familias. Para poder echaros una mano. De esto salimos, te lo aseguro, Tomás. Cuéste lo que cueste. Lo hacemos todos juntos. Bueno, eso está la familia. Esto es una campaña que lanzó este lunes el grupo Mau San Miguel para decirle a sus clientes que están con ellos, que son su familia. Es una campaña que se va a emitir en grandes medios, se emite en televisión, pero es otra forma de comunicar otro tipo de empresas. Quizás una forma que está más alejada de cómo nosotros, las pymes, solemos comunicar. Las pymes comunicamos más como lo ha hecho Emilio Botín, aunque ellos tampoco sean una pyme. Comunicamos más en el día a día, en actos institucionales donde asistimos, una entrega de premios, cualquier otro tipo de acto institucional, en entrevistas que tenemos con clientes, en negociaciones que hacemos con ellos. Cuando hacemos una intervención ante medios de comunicación, ante prensa, relaciones públicas, relaciones institucionales que tenemos. Esa es la comunicación real que se hace en una pyme, aparte de otro que maneje medios, que puedas tener la web, redes sociales, medios que puedan ser locales. Pero casi siempre, y donde nos vamos a centrar en la charla de hoy, es en la comunicación que hacemos en el día a día de nuestro trabajo. Cuando damos una conferencia, cuando asistimos a un congreso, cuando nos sentamos delante de un cliente, cuando le intentamos convencer a un inversor de que ponga dinero en nuestra empresa o un banco que nos deje, que nos financie o a una institución para que nos apoye. Es en esa comunicación de la que vamos a hablar. Y ahí lo que es importante es la idea, el saber transmitir la idea. Y no solamente la idea que transmitimos, sino cómo la transmitimos, la forma en que se transmite. Tan importante es la idea como la habilidad para transmitir esa idea. Podríamos empezar, si hablamos de comunicación, pues yéndonos a la típica diapositiva de comunicación con el emisor, receptor. No os voy a dar el latazo con estas cosas. Lo conocemos todos de sobra, pero sí que me gustaría centrarme en la figura del receptor, que es donde creo que a la hora de comunicar las pymes fallamos o no lo tenemos demasiado en cuenta. Cuando comunicas algo, cuando te sientas delante de alguien, cuando das una conferencia, tienes que pensar en la audiencia. ¿A quién le estás comunicando? ¿Qué es lo que saben del tema? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Por qué te están escuchando? Y tienes que adaptar ese mensaje a esa audiencia. No es lo mismo el mensaje que puedas dar a un periodista que el que tienes que dar a un inversor, el que das a un cliente, que el que le das a un empleado o a un alumno tuyo cuando das una conferencia o a un político cuando quieres llegar a un acuerdo con ellos. El mensaje hay que adaptarlo a cada uno. Y hay que traducirlo al código que ellos pueden entender y hay que hacerlo relevante para cada una de las audiencias que tienen. Muchas veces, fijaros que solemos trabajar mucho el mensaje. Mirar, muchos de vosotros, estoy seguro que intervenís, que dais de vez en cuando alguna conferencia o dais una clase, solemos hacerlo siempre apoyados con un PowerPoint. ¿Para quién hacemos el PowerPoint? ¿Lo hacemos para la audiencia o lo estamos haciendo para nosotros? Yo os digo, y que soy el primero, el que levanto la mano y digo, oye, yo soy el primero. Muchas veces ese PowerPoint lo que es, es una guía para mí. Es una guía para no perderme, para decir, oye, tengo que hablar de esto, de esto, de esto, de esto y para no dejarme nada en el tintero. Y me sirve a mí de guía, de ayuda. No lo he hecho pensando en la audiencia. ¿Qué es lo que pasa habitualmente? Pues que la gente, tú le vas poniendo diapositivas y la gente se pone a leer los textos, los bullets, uno tras otro, y dejan, cuando están leyendo ese texto, dejan de prestar atención. Entonces, ese es el punto uno, que pensemos en la audiencia y que estemos atentos siempre al feedback que nos da la audiencia. Antes de comenzar, estaba hablando con María y con Óscar de este tema. Lo difícil de estas video sesiones o estos meetup hechos por vídeo es que no tienes el contacto directo con la audiencia. Y eso hace más difícil la comunicación, la transmisión del mensaje. Yo os digo siempre, cuando estás dando clase, tú sabes perfectamente cuando estás siendo aburrido, cuando la gente te deja de prestar atención, cuando la gente está en otras cosas y tienes que racionar y tienes que intentar recuperar esa atención. Preguntas, pones dudas o simplemente te paras un poco y dices, oye, vamos a hacer un descanso, paramos cinco minutos a tomarnos un café o fumarnos un cigarrito, pero algo, ¿no? Siempre decimos esta frase, cuando, si tú ves que la gente empieza a mover el culo, es que no le estás moviendo el corazón, ¿no? No te están prestando atención. Obviamente hay gente que están más dotadas para la comunicación, ¿no? Que tienen más actitudes, hay gente que dice, nace, no, es que esta persona habla muy bien en público, es que le gusta, es que le encanta hablar en público. Bien, perfecto, es obvio, hay gente que somos más torpes para, a la hora de hablar en público, hay gente que tiene, que se expresa mucho mejor. Más adelante vamos a ver unos cuantos ejemplos. Pero también es importante la actitud, las ganas que tú tengas de querer hablar, de querer transmitir, de querer contarle a esa audiencia qué es lo que, el mensaje que tú tienes. Esa es lo que es la actitud, no solo cuestión de aptitud con P, también de actitud, pero que en cualquier caso siempre es posible desarrollar esas habilidades. Se puede aprender, es como un niño, que no se aprende a andar, pues se aprende a andar andando y cayéndote. Y se aprende a hablar en público, a hablar a una audiencia, a comunicar, pues intentando comunicar. Tenéis ahí la figura de un burro para, quería, la he traído porque, vamos, es una analogía sobre todo esto. Tú puedes coger a un burro y criarlo como un caballo de carreras que viva en las mismas condiciones que viven los caballos de carrera, le das la misma alimentación que los caballos de carrera, lo entrenas y le das el mismo entrenamiento que le das a un caballo de carrera y al final ese burro realmente no te va a ganar ninguna carrera. Pero puede ser que tengas el burro más rápido del mundo. ¿Vale? Si tú intentas comunicar bien, al final, bueno, pues no vas a ser un comunicador a lo mejor brillante, pero sí puedes comunicar lo suficientemente bien. Y además, aquí os he traído alguna evolución, no sé si conocéis a todos, hay algunos, alguna gente que es muy previsible. Mirad, por ejemplo, esta señorita joven, la conocéis seguro. Hasta las cinco de la mañana, o hasta las nueve y media de la mañana, como tengo quejas de una concreta discoteca en lo que ocurre esto, durante todo el año, todos los días, pues realmente llegan a tener problemas psicológicos y fisiológicos graves. Ha ganado, seguro que conocéis quién es, ha ganado mucha prestancia, mucho empaque a la hora de comunicar. Este señor es que, como no ha cambiado nunca, sigue estando igual como estaba. Es mucho más que unas murallas que podemos ver. Es mucho más que este parador que, por cierto, hizo en su tiempo el señor Fraga. Evolucionó, también evolucionó. No es lo mismo el Aznar de ahora que el que empezaba en los años 80. Este, no sé si lo habéis conocido, el del bigote, sigue exactamente igual, digamos, no tanto como ahora, pero prácticamente, a ver si puedo lanzar aquí el vídeo. Aunque lamento que el señor Balvin, que es uno de los señores más populares de este país, por ejemplo, en mi pueblo, en el Valle de Polaciones, en Llévana, pues no se le conoce. Y no se le conoce porque, sencillamente, este programa en un 30% del territorio de Cantabria no se está viendo. Porque no hay ni siquiera segundo canal. 30 años después sigue estando igual. Y esta señorita que tenemos aquí, no sé si alguno la habrá reconocido quién es. Cuando hable, seguramente sí. Porque ya de jovencita ya hablaba bien. Y eso, y comunicaba. Que la juventud no puede pasar de la política. Tiene que estar en la política porque es la única garantía que tenemos de que de una vez se escuche a nosotros, que somos el 25% de la población y que es nuestro momento. Es decir, es ahora o nunca. Es decir, tenemos que luchar por nuestro empleo, tenemos que luchar por nuestra vivienda y tenemos que luchar porque realmente se nos recuerda. ¿Veis? En definitiva, lo que quería contaros con estos ejemplos es que la habilidad de comunicar la puedes desarrollar. En fin. El siguiente tema. El discurso. Lo que voy a comunicar. ¿Qué es lo que voy a contar? ¿Vale? Entonces, lo primero sobre el discurso que tenéis que tener en cuenta es que me tengo, cuando voy a hablar, cuando voy a comunicar o hablar en público, lo primero que tengo que plantearme es un objetivo. No puedo hablar en público simplemente por hablar, por decir algo. Tengo que saber qué es lo que pretendo comunicar. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué pretendo del público, de la audiencia que me va a escuchar? ¿Qué es lo que espero que haga? ¿Y qué es lo que quiero? Quiero venderles algo, quiero convencerles, quiero motivarles, quiero buscar un aliado, quiero llegar a algún acuerdo con ellos. Entonces, antes de empezar, pensar bien cuál es el objetivo y tenerlo claro. Y en función de ese objetivo tendré que preparar el discurso. Segundo lugar, la estructura del discurso que voy a hacer, de lo que voy a comunicar. La estructura, como un edificio, es lo que mantiene el discurso. Y entonces, es importante que lo consideremos a la hora. La estructura de un discurso es exactamente igual que la de una novela. Cualquier novela que leáis tiene toda planteamiento, nudo y desenlace. Pues un discurso es exactamente igual. Tiene su introducción, su desarrollo y su conclusión. Y si tú lo haces así, si tú haces una introducción del discurso, expones la tesis del discurso, lo que es la parte del desarrollo, y luego das unas conclusiones, ayudarán mucho a la audiencia que lo entienda, a que entienda el discurso, sobre todo, y que te pueda seguir en todo momento. Hay un discurso que no os lo voy a poner porque seguramente la mayoría de vosotros lo habéis visto y si no os recomiendo que lo veáis. Es el discurso de graduación que hizo Steve Jobs en la universidad de Stanford, que es, si os fijáis, cuando veáis el discurso después de lo que os he dicho, cómo ha respetado esos pasos. Ha hecho la introducción, que es lo único que os voy a poner, la introducción, luego desarrolla y desarrolla los temas de una manera ordenada. Va a desarrollar tres temas y te avisa desde el principio cuáles son los tres temas que va a desarrollar, con lo cual facilita mucho que la gente pueda seguir el discurso, que sepa en qué momento del discurso está, incluso el tiempo que le queda, y tiene un cierre, una conclusión, que intentar, pues, ser impactante y ser motivador. Pongo simplemente la introducción. Este es el discurso, Steve Jobs. Gracias. Thank you. I'm honored to be with you today for your commencement from one of the finest universities in the world. Empieza ganándose al público, eh. Truth be told, No he graduado de colegio, y esto es lo más cercano que he llegado a una graduación de colegio. Hoy quiero contarles tres historias de mi vida. La primera, la segunda, y termina hacia arriba tratando de inspirar a los alumnos. La primera, la primera, la primera, la primera, fue una foto. ¡Sé fúlico! Y siempre lo deseo para mí mismo. Y ahora, cuando se graduan de empezar a nuevo, lo deseo para ti. ¡Sé fúlico! ¡Sé fúlico! ¡Sé fúlico! Muchas gracias. Pues bien, empezamos a hablar de lo que es la primera parte del discurso, la introducción. Quizás sea el momento más delicado del discurso y quizás sea el momento más importante. Es fundamental, si quieres que te presten atención, ya sea una conversación, una entrevista, una venta que tú tengas o una reunión de negocios como una conferencia ante un auditorio que des en cualquier foro, lo importante es que la gente te preste atención, atraer la atención, que se olviden de otras cosas. Seguramente cuando vas a dar una conferencia el ponente se acerca, empieza a hablar y la gente que se ha encontrado unos a otros pues siguen hablando de cualquier cosa o tienes la cabeza, oye, no sé si ha aparcado bien el coche o cuando salga de aquí a ver a qué hora va a acabar esto porque tengo que ir a recoger los niños. Tienes la cabeza en muchas otras cosas, no estás prestando todavía atención. El ponente tiene que llamar la atención, tiene que interesarle, tiene que interesar desde el minuto uno. En los 15, 30 primeros segundos tienes que interesar a la audiencia porque si no, si no conectas en esos primeros 15, 30 segundos, ¿qué es lo que puede pasar? Que no conectes en toda la conferencia, que no te presten atención. Entonces, lo primero, el primer consejo que os doy es no subiros al estrado donde vayáis a hablar y empezar a hablar directo. Pararos, ir tranquilos, preparar los papeles, preparar el vaso de agua si tenéis. Ese silencio, simplemente ese silencio va a llamar la atención. Ya el que está contándole una historia a un amigo va a decir, espera, espera un momento, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Es una forma de empezar, algo que debéis hacer siempre. Alguien que lo hacía eso siempre es un orador, que lo voy a repetir unas cuantas veces hoy a lo largo de mi intervención, que es Obama. Fijaros, como antes de empezar se sube, sube al estrado y se para, ¿vale? Es el discurso de despedida como presidente de los Estados Unidos. Una de las cosas de Obama que también vamos a ver más adelante, cómo maneja los silencios, la empatía comunicativa, cómo se dirige a la gente y cómo intenta acabar los discursos motivando a... As a citizen, for all my remaining days, but for now, whether you are young or whether you're young at heart, I do have one final ask of you as your president. The same thing I asked when you took a chance on me eight years ago, I'm asking you to believe, not in my ability to bring about change, but in yours. I'm asking you to hold fast to that fate, written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by emigrants and homesteaders and those who marched for justice, that creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon, a creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. And God, continue to bless the United States of America. Habla pausado, enfatiza cada frase, enmarca cada frase con silencio, motiva a la audiencia. Es la parte fundamental del discurso la que más debéis preparar, más allá del contenido, que obviamente lo que tenéis que decir, pero hay que preparar cómo se empieza a hablar. No podemos llegar y empezar de cualquier forma. Por lo general, lo perfecto y lo correcto no suelen enganchar. Ahora os pongo otros ejemplos de formas de abrir un discurso. Lo perfecto y lo correcto no suelen enganchar. Si yo le digo, excelentísimo señor presidente, excelentísima señora rectora, excelentísimos señores no sé qué, señoras y señores y tal, seguramente si empiezo así, en esos primeros 30 segundos, la gente posee sus conversaciones, seguirán con sus cosas y desde luego no habré enganchado. Entonces, es desde el minuto uno, desde que empiezas a hablar, tienes que hacer pom-pom, llamar la atención de la gente. Os traigo aquí algunos ejemplos, ¿no? Vías para empezar, para abrir un discurso. Bueno, puede ser más o menos recurrente. Puedes empezar con una cita. Dando una cita que celebre, por ejemplo. Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Pues bien, Chus, a través del videoblog, ha hecho una pregunta muy parecida, pero con Ciudadanos. Ha preguntado, no qué Ciudadanos puede hacer por él, sino qué puede hacer a él por este proyecto Ciudadanos. Pues mira, Chus, puedes hacer muchísimas cosas. Como mínimo, hacerte simpatizante del partido y recibir toda nuestra información, nuestros boletines. Fijaros también cómo, no me meto con su discurso, pero cómo termina, voy a poner el final, cómo termina el final enlazándolo con el comienzo. ...sumarte a nuestro proyecto, porque Ciudadanos necesita también que tú te preguntes qué puedes hacer por nosotros. Otra forma de hacerlo, no sé si conocéis a este señor de la barba, es Zapata, es un tenor que es de aquí, de Granada, que se dedica a dar conferencias. Es hacerlo con algo impactante, algo que se salga a coger un objeto, un vídeo, una película, un sonido, que es lo que él hace. Se dedica a la música y desde luego llama la atención de la audiencia. Y empiezan a escucharme desde el minuto uno. Muchos imagino que sabéis lo que es. Es el latido del corazón de un feto a la sexta semana de gestación, más o menos. Este, concretamente, se llama Iñaki y está hecho un toro. ¿Veis que el latido de Iñaki es mucho más rápido que el nuestro? El corazón de Iñaki late más o menos a unas 160 pulsaciones por minuto. Y esto en música tiene una traducción, porque como sabéis la música es melodía, pero también es ritmo. Es un alegro. Y por el carácter de Iñaki que está queriendo salir ya, es un alegro vivache. Y ahora escuchad esto otro. Bueno, sigue con su discurso. Otra vía para comenzar, que suele ser muy habitual, es empezar contando una historia. Una historia que puede ser una historia personal, una historia de tu vida. Que suele ser, pero que tenga que ver con lo que vas a decir, o que puedas enganchar esa historia con lo que vas a decir. O contando una anécdota, algo que te acaba de pasar. Viniendo hacia aquí, he dejado el coche en el parking antes de edad. Y viniendo hacia aquí me he encontrado con un niño en la calle que me ha dicho, no sé qué. Que me sirva para, de alguna forma, no solamente contar esa anécdota, sin más. Tengo que enlazarla con el desarrollo que voy a hacer. Es también muy habitual. Tiene también un problema, que lo vais a ver cuando cuentas esa misma anécdota, muchas veces en diferentes conferencias, al final te acaban pillando y la anécdota pierde credibilidad. Con otro político, hablábamos de Rajoy, hablamos ahora de Pedro Sánchez. Ya saben que hace unas semanas, lo recordábamos al principio, nos dábamos cuenta, revisando sus mítines, que repetía mucho la historia de Juana. Juana al principio vivía en un sitio, luego en otro su historia era diferente. Pues bien, Pedro Sánchez ha cambiado, ahora ya no habla de Juana, ahora habla de otra mujer. Escuchen. Amigos, amigos, os voy a contar una historia. Ayer estuve en Barcelona, estuve en Nou Barris, para que os hagáis una idea, es un barrio obrero de trabajadores, se me acercó, la madre de una chavala que se llama Valeria. Valeria tiene 35 años, 35 años. Hace dos días, tres días estuve en Extremadura. Y en un acto semejante a este se me acercó una madre, que tiene una hija de 35 años, la hija se llama Valeria. Y me dijo lo siguiente, me dijo que durante estas dos últimas semanas Valeria, su hija, había sido contratada en un comercio como dependienta, con dos contratos de cuatro horas cada uno de ellos. Y trabaja dependienta en un comercio. El mes pasado su hija había trabajado 13 horas en un mes y había cobrado 65 euros. Se me acercó la madre de una chica que tiene 35 años, que es dependienta y que se llama su hija, se llama Valeria. Se llama... Valeria. Me parece que era Verónica, no recuerdo ahora mismo su nombre. Lo que me pregunto es, ¿pero con quién habla esta gente? Pues con Valeria, con Verónica, no sé, depende de los días y de los sitios. En fin, la anécdota es una buena herramienta, es recurrente, no siempre es cierta, pero hay que hacerla por lo menos creíble y hay que procurar variarla un poco. Por último, os iba a dar otro ejemplo de una pintura. Este es el club de la comedia. Puedes empezar siempre contando, haciendo una gracieta, contando un chiste, pero incluso en intervenciones muy serias el público eso lo agradece. Por seria que pueda ser la intervención, agradece ese momento de diversión. Pero cuidado con esto, mucho cuidado con esto porque puedes encontrarte de que la gente no pille el chiste, ¿no? Tú lo tienes muy preparado, pierdes naturalidad, lo cuentas, lo sueltas y la gente, nadie se ríe. Entonces ahí, el bluff que tienes, te va a ser difícil seguir con la... Bueno, yo hoy antes de empezar quiero aclarar una duda que está todo el mundo ahí preguntándose. Lo veo en todos los lados, en el Facebook, en el Twitter, en el Fotoprix, todos ahí. En todos lados, yo he mantenido la exclusiva porque quería guardar esto para hoy. Lo he aguantado, incluso en el programa de Ana Rosa casi me derrumbo, pero al final, sé fuerte. Y voy a descubrir hoy, voy a desvelar el porqué de mi nombre artístico. Porque todo el mundo siempre sabe con este nombre, es un nombre atrevido, tal. O sea, es que igual es muy presuntuoso. Pues ya lo digo yo, ¿por qué David, no? En fin, cuidado, cuidado con empezar con un chiste, hay que tenerlo muy trillado y debe ser, debe ser más o menos fácil. Nos metemos ya en la segunda parte, lo que es el desarrollo, el cuerpo de la exposición. Lo primero que tenemos que hacer es prepararlo. El adquirente, el adquirente de la transmisión, a ver, en las transmisiones a título oneroso es el contribuyente, el que ha de ser, o sea, perdón, a ver que me estoy liando que no entiendo mi propia letra. La ley dice que en las transmisiones a título oneroso, el contribuyente ha de ser el transmitente, a diferencia de las transmisiones a título lucrativo, lo cual tiene su lógica, para después decir que es el adquirente, tendrá la condición de sustituto del contribuyente y no... No os castigo más, la conclusión es, vayas a hablar de lo que vayas a hablar, prepáratelo, léelo por lo menos antes, si te da un papel, oye, tienes que hablar esto, tienes que contar esto, pero léelo, interiorízalo y compréndelo, entiéndelo, porque si no te puede pasar lo que le pasó a esta chica. Entonces, lo primero, ¿cómo hago? ¿Cómo organizo las ideas? Primero, como os he dicho, tener claro el objetivo de lo que voy a hablar. Ahora, me voy a meter en el tema. Lo difícil es pintar una hoja en blanco, distribuir los temas. Yo entiendo que es lo más complicado a la hora de hacer un discurso. Hay distintos métodos, el mapa mental, que es el que tenéis en la pantalla, o hacer un brainstorming, puedo hablar de esto, puedo hablar de esto, sobre el tema. No sé, quiero hablar, por ejemplo, del COVID, pues puedo hablar de las cifras de contagios, de muertes, puedo hablar de la inmunidad que se está produciendo, puedo hablar de los medios de protección que tenemos, puedo hablar de las consecuencias económicas que va a tener toda esa crisis. Vale, en cada uno de esos temas tengo otras ideas, otros apoyos, otros datos, tengo estadísticas, lo voy poniendo todo. Una vez, cuando tenga todo eso organizado, a partir de ahí decido, oye, pues, finalmente, de este tema, bueno, pues voy a hablar, o este tema lo incluyo dentro de este otro, tal. Es organizar mentalmente cuál va a ser mi discurso. Luego, seleccionar como máximo, en una charla que tengas que dar, en una conversación, una negociación, seleccionar, depende del tiempo, esto va a depender del tiempo, pero seleccionar una conferencia de tres cuartos de hora, una hora, no deberíamos exponer más de tres grandes ideas, ¿vale? Y cada una de esas ideas, los argumentos que avalan esa idea, testimonios, datos, demostraciones, estadísticas, y cada una de esas ideas tendremos que preparar muy bien cómo la ligo con la siguiente idea, cómo voy pasando de una idea a otra. Si tú haces eso, si tú tienes este mapa mental también, esta estructura de tu intervención, que primero voy a hablar de esto, en segundo lugar, de este otro aspecto, y voy a terminar con este otro, si lo tienes en tu cabeza, va a ser, el público lo va a agradecer, porque lo va a entender así, y además se lo puedes explicar al comenzar, primero voy a hablar de esto, en segundo lugar, quiero intervenir en esto, como hacía Steve Jobs en el discurso que me he puesto. Eso ayuda mucho a la audiencia a seguir. Os he dicho tres ideas, pero depende también del tiempo que tengas que hablar, si te dan dos minutos para, dentro de una intervención de carácter institucional, no puedes limitarte a las tres ideas, o si vas a intervenir en una rueda de prensa, vas a contar algo y tienes dos minutos, pues también, pues van a dar, podrás contar una sola cosa, podrás contar, oye, cuál es tu tesis principal, tu idea principal. Y eso y además contarlo sin vergüenza, claramente, directamente, ir a decirlo, sin irnos por las ramas. A esto hay una técnica que todos conocéis también, que es el discurso del ascensor. Esto es muy útil porque te obliga a resumir en 20 segundos la idea principal de lo que tú quieres vender, de tu negocio. Y tienes que hacerlo, además, dando, argumentando, justificando el por qué lo haces. Y lo tienes que hacer en 20 segundos. Mirad un vídeo que hizo la Caixa sobre el elevator. Imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vas de la planta cero a la planta doce? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convencente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No, no, no. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Vales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo un hamburguesa hace falta un litro y medio, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Kangura. No, no has pensado. Lo has hecho. He creado el proyecto Kangura. He creado el proyecto Kangura. Un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano. ¿Qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien. Bastante bien. Pero, espera, espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. ¿Intentaremos construir pozos de agua limpia? No, no intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Ophal. Necesitamos dos mil euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres, te doy mi teléfono y... No, no, no. Pídele su tarjeta. Pero, ¿me podrías dar tu tarjeta? Ahí te llamo. ¿Algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a hacer. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovechala. La chica esta que habla, que sale al final, es Antonella Broglia, que la conocí trabajando en Puleva. Esta era la CEO de Satchian Satchi, de una agencia de publicidad. Me la encontré haciendo ahora el vídeo este. El elevator pitch. ¿Qué es lo importante? Tienes que dar beneficio, pero no solamente porque tengas que hacer el discurso del ascensor, porque tengas poco tiempo. El problema que tenemos muchas veces a la hora de intentar vender ideas, que nos vamos por las ramas, empezamos a hablar de nuestra historia, de procesos, de cómo hacemos las cosas, otras cosas que hemos hecho antes. No sé, si tú has desarrollado un tratamiento frente al COVID, pues directamente llega y cuéntaselo. No, tengo la vacuna, tengo un tratamiento contra el COVID, no empieces a contarle de, en mi empresa llevamos tiempo investigando el tema de los antivirales y hemos desarrollado tratamientos, hicimos un tal contra la vihuela, colaborando con tal, que tal. No, no, vete directamente, hay que darle beneficio. Cuando tengas que vender algo, tienes que trabajar el beneficio. Hay una, vamos, esto lo comentaba Luis Basat en un libro que puede tener 30 años, yo lo tengo lleno de polvo en alguna de las librerías, puede ser que por ahí por el despacho esté el libro, el libro rojo de la publicidad. Y ponía una analogía que decía, tú puedes decirle al cliente, tú puedes decirle a una mujer, dice, oye, mira qué guapo soy, ¿vale? Le estás hablando de quién, de ti, del producto que le estás vendiendo y le estás diciendo que eres guapo. O le puedes decir, te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. ¿Qué argumento es más vendedor de los dos? El mira qué guapo soy o el te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Posiblemente todos estaréis de acuerdo conmigo en que es, te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque le estás hablando de él, de ella, le estás hablando al consumidor, al cliente, a la persona, a la audiencia, le estás hablando de ellos, de que les vas a hacer feliz, que es más tangible. Por supuesto, el mira qué guapo soy, estás hablando del producto, estás hablando de ti, pues eso puede ser guapo o no, pero es algo tangible, es algo que yo puedo comprobar. Mientras que te voy a hacer la mujer más feliz del mundo, es algo que te estoy hablando del futuro, que pretendo hacerlo, que tengo intención de hacerlo, pero que a lo mejor, oye, pues fíjate, luego no nos va como nosotros esperábamos. Pero el consumidor prefiero ir eso, prefiero ir beneficios. Cuando Colón no vende más porque lleve megapensos o agentes tensoactivos que fijan la suciedad, vende más porque lava más blanco, porque ahí está el beneficio que le da. Eso es de las cosas que, vamos, de mi primer, de los primeros trabajos, después del Instituto de Empresa, yo empecé a trabajar en alimentos infantiles, en Puleva, y nuestras leches tenían nucleótidos y nos empeñábamos en hablar a la gente de los nucleótidos. Y eso no, eso no, al final no vendíamos los nucleótidos, lo que vendía era el Leva, Puleva, Leva, al niño Leva y le va a ir mejor si toma esta leche. Entonces, no olvidéis eso nunca. Cuando queráis vender algo, en cualquier negociación, no solamente enfocarse en el ganar-ganar, enfócate en el ganar, en los beneficios que llegar a un acuerdo contigo proporcionan. Y la tercera parte del discurso es el cierre, que es casi tan importante como la introducción, la apertura. Y hay que intentar que el cierre sea impactante, que se recuerde, que la gente se vaya, que te recuerde, que se vaya dándole vueltas a lo que le has dicho o que les motive, depende cuál sea el motivo del cierre. Lo mejor, hay un par de cosas que os digo, es siempre, en cualquier intervención que hagáis, es terminar antes de tiempo. La típica cosa, oye, ¿qué te ha parecido la charla que he dado? No, está bien, está bien. Quizás un poco larga. Si te dicen eso, es que ha sido un coñazo. Que ha sido inaguantable. No hay más, no hay más vueltas. Nadie va a decir, oye, oye, me ha encantado, está estupendo, pero me ha parecido muy breve. Pues mejor, si te parece muy breve, tendrás muchas más ganas de volver a escucharme. Tendrás muchas más ganas de saber más cosas de lo que te quiero contar. Entonces, siempre, terminar antes de tiempo, ir atento al tiempo de la intervención, al tiempo que tengo. No pasarnos. Cosa que es muy habitual, que lo hacemos todos y en todos los ámbitos. Sobre todo si tenemos poco tiempo. Si te dicen que podés hablar dos minutos, habla dos minutos o habla uno. No intentes terminar con más. Y luego otra cosa, digo, para terminar. Otro de los errores que solemos cometer es, empezamos, bueno, y para terminar, y sigo hablando un cuarto de hora más. Bueno, pues si no terminas, si avisas de que vas a terminar, debes ir pensando en acabar, no en seguir. Ahí también, igual que había fórmulas para empezar, pues también las tenemos para acabar. Lo ideal, terminar con una conclusión. Lo que es la tesis principal que has expuesto, concluyela. Enmárcala, ponla en una frase, diga, puedes terminar también, pues ligando tu intervención al inicio. Como veíais antes, Albert Rivera, empezaba con una cita y luego ligaba el final a esa cita. O terminar simplemente con una cita de alguien célebre. O terminar con un interrogante, ¿no? Lo que sería la Gloria Serra de equipo de investigación, pues terminaría de esa forma. Y ahora, ¿qué pasaría? Hoy es 15M. Hace cinco años hubo quien tomó las calles. ¿Qué pasaría si cinco años después vuelven a tomar las calles otros? ¿Dónde estaría usted? ¿Qué haría? Siempre termina, suele terminar de esa manera. Le deja pensando a la gente. O lo que se llama también un call to action. Decirle, bueno, pues esto es lo que nosotros hacemos para esto. Ahora le toca a usted. Ahora a ver qué es lo que puede hacer. Bien, visto lo que es el cuerpo del discurso, cómo se desarrolla el discurso, vamos a ver algunos otros aspectos de la oratoria. Un poco aspectos relativos al lenguaje, a la forma, a la voz, a los gestos. El primero, el gran secreto de la oratoria, de cualquier buen orador, es la naturalidad. Si eres natural, si hablas como hablas normalmente, como cuentas las cosas, como si se las contases a un amigo, posiblemente tengas mucho ganado. No es fácil, ¿eh? No es fácil cuando te pones delante de 200 personas y ser natural. Los nervios, la tensión, el querer hacer las cosas bien, muchas veces te atrapan. Aquí tenéis un ejemplo de dos antiguos políticos. Había uno que era más natural que el otro, obviamente, y además era, dentro de lo que es la comunicación, siempre ha sido de los grandes, o ha sido considerado en España, de los grandes oradores. Era alguien que se hacía entender y el gran secreto suyo era natural. Hablaba con un lenguaje muy sencillo, muy simple, todo el mundo no podía entender. Desde la persona que estaba con una azada en el campo, el ingeniero más superior, lo entendía perfectamente. Usaba, tenía sus trucos también, si recordáis o si podéis ver algún discurso, incluso ahora mismo cuando interviene en alguna cosa, usa mucho la analogía, ¿no? Siempre, cuando tiene que explicar algo que tiene cierta complejidad, pues hace una analogía y lo lleva, lo trae a eso. Conectaba, conectaba con la audiencia. Otra persona que habla muy bien, también lo conoceréis, Víctor Cooper. Tengo, creo que tenemos un vídeo suyo, sí. Hay una fórmula que es esta. ¿Cuánto vales tú como persona? Se mueve, es dinámico, maneja la voz, los tonos, lo vamos a ver más adelante, muestra cercanía, habla desde su propia experiencia, es muy claro, la gente lo entiende. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H, nos definen por la manera de ser, por mi mami fantástica, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero, y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. No perdemos ni conocimiento ni experiencia, perdemos manera de ser. Pues voy a poner otro ejemplo... De una persona que habla muy natural, y es un conferenciante habitual, de hecho, vamos, lo digo, el juez Calatalli, es una persona que, yo no sé si sigue siendo juez, por supuesto, pero su agenda de conferencias, de intervenciones públicas es numerosa, y si tiene un secreto es este, la naturalidad. Toda autoridad tiene que tener un derecho coercitivo. ¿Qué derecho coercitivo yo tengo con mi hija? ¿Qué derecho coercitivo tengo yo con mi hijo? Y así nos va. Y así nos va. Hemos pasado del padre autoritario al padre Corea. Y no tengo autoridad sobre mi hijo. Y sin embargo, después tengo la responsabilidad de su educación. Llegamos al segundo escalón, y en la escuela. Y ha pasado exactamente lo mismo, que es que no tenemos término medio. Hemos pasado de la escuela preconstitucional a la escuela postconstitucional. Hemos pasado de la escuela, todos en pie, recién la fila, nuestras cuadras van para el meta, mano extendida que llegan a José. Y ya ni llegan a José. No es que esté siempre enfadado, ¿no? Es que es muy vehemente a la hora de contar las cosas. Pero fijaros, habla su éxito. Es que habla como si le hablase a un amigo. Y la gente le entiende. Lo que la gente valora de él es que lo entienden perfectamente. Aparte de esas inflexiones, que son las normales que todos usamos cuando hablamos algo, cuando queremos explicar algo con más conveniencia. Un aspecto importante en una intervención, el tiempo. Como os he dicho, hay que intentar terminar antes de tiempo y prestar atención al tiempo que tenemos. Si nos han dicho que tenemos dos minutos, imaginar muchas de las intervenciones en actos institucionales donde hay diferentes ponentes, pues a lo mejor dicen, oye, mira, aquí en esta foto, por ejemplo, hay siete ponentes. Pues tienen que hablar los siete. Y si cada uno tiene que hablar, pues diez minutos. Ya estás hablando de setenta minutos. Si hay un presentador o no entre los cambios, entre los que uno se alarga, estás haciendo una intervención de noventa minutos. Que es lo que nos pasa muchas veces. Yo no sé si aquí os he puesto unas fotos de unos actos, unos premios turísticos que se suelen celebrar aquí en Granada, que se suelen hacer en Los Córdobas, que es un acto muy... en un entorno, lo que es el Palacio de Los Córdobas, precioso, donde yo he asistido unos cuantos años. A lo mejor serán diez o doce premios. Y cada uno de los intervinientes, de los premiados, interviene. Y además intervienen las autoridades políticas, de diputación, del ayuntamiento o de la consejería. Y la verdad, cuando está en un acto de estos, bueno, pues yo no sé quién organiza estos actos, quién dirige estos eventos. Yo, por lo menos, cuando nosotros lo hacemos, advertimos a la gente de que se limiten, que solemos dar poco tiempo, porque la gente lo que quiere... ¿En qué creéis que está pensando una persona que lleva hora y media sentada en una silla escuchando un discurso tras otro? Y donde los discursos son más o menos todos iguales. ¿En qué estás pensando? A ver, ¿cuándo acaba esto? Y podemos tomar la cerveza. Joder, que tengo una sed, que hace un calor esta noche. Estamos pensando en eso. Y entonces, de repente ves que sube otro nuevo ponente y que va a agradecer su premio y que hace así, se mete la mano en la chaqueta y se saca cuatro folios. Entonces, dices, joder, que nos valen los cuatro folios. Pero, por Dios, ¿cómo puede ser eso? Pues, ¿qué agradecerías? Pues, ¿qué agradecerías a alguien que llegase a coger el premio y que dijese, pues, muchas gracias y se lo agradezco a toda mi familia y tal? Y ya está. Porque todos dicen lo mismo, se lo agradecen a un ayuntamiento, se lo agradecen a su familia, o te cuentan una historia, pero las historias son siempre las mismas. Incluso los políticos, cuando intervienen, si tú sabes lo que vas a decir, si el discurso es perfectamente previsible. Le puse también aquí, al final, una foto de la gente sentada en primera fila, porque tú, ante esto, si te sientas por detrás, te puedes levantar, haces así, te pones el teléfono aquí en la oreja, ah, que me está, como si te estuviesen llamando y te vas y te quitas de en medio un poco y te despista de esto. Pero hay gente, claro, los políticos que están en primera fila dicen, bueno, pero lo que van a tener que aguantar y estos no se pueden mover, ¿no? Pues eso acojona. Eso, desde luego, es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de, si os toca intervenir, es pensar en el número de personas que tienen que intervenir y si te han dado dos minutos, limítate a esos dos minutos y di algo que quieras decir. No decir algo, porque tienes que decirlo. Es que tengo que decir algo. No, 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 no. Tienes algo que decir. Y eso es lo que tengo que contarlo. Y si solamente tengo dos minutos, voy a intentar hacerlo en uno. Y lo voy a decir, dejar mi mensaje en esa audiencia y dejarlo correctamente. Otro aspecto importante, el tono. Tenéis aquí otro discurso con cambios de tono bastante... Nos reprochan que hacemos una cosa distinta cuando estamos en el gobierno a cuando estamos en la oposición. Y yo digo, propusimos, prometimos desde la oposición e hicimos desde el gobierno la sanidad pública, la educación pública, la ley de dependencia, la ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad entre hombres y mujeres, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. El final del terrorismo eterna tuvieron unas chicas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Así que ninguna elección al PSOE. ¡Ninguna! A esa era un poco, ¿eh? Se ha pasado, se ha venido arriba, el tío se ha puesto a gritar. Pero lo importante es, si habéis visto cómo empieza a hablar y cómo va evolucionando, cómo va subiendo el tono, cómo va variando el tono, el volumen, la velocidad, todo eso. lo que hay que evitar sobre todas las cosas es el monotono. Es mucho mejor esto, a lo mejor, que cuando este mismo señor se pone los sábados a darnos una rueda de prensa, ese tono paternalista que es mucho más uniforme. Bueno, pues escuchas mucho, te hace, es mucho más fácil escuchar esto que... Yo sabía que Mariano Rajoy no me llamaba. No, eso sabía. Evitar siempre el monotono. La voz tiene riqueza, usar cambios, volúmenes, énfasis, variar el tono, la velocidad, todo eso. Todo eso enriquece el discurso. Una herramienta muy importante, los silencios. Cuando quieras enfatizar algo, cuando quieras enmarcarlo, cuando quieras destacarlo, haz un silencio, una pausa, antes de contarlo. Luego cuéntalo. Eso como se... Lo hacía Obama. Si quieres dar importancia a una idea, si quieres enmarcar esa idea, que se note, que es subrayarla, ponerla en negrita, ponerle cuatro subrayados, a la hora de hablar, haz un silencio. Antes y después. Pero no un silencio de quedarte callado y a lo mejor liarte a mirar los papeles que la gente puede decir, bueno, se ha perdido, se ha despistado. No. Cuando hagas un silencio, mira a la audiencia, mira a un lado y a otro de la audiencia. Mueve la cabeza. Dices, sí, sí, sí. Señores, esto. Os decía antes que Obama era alguien que manejaba los silencios. Tuvo un maestro que fue este, el Matthew Luther King. Mirar de los discursos más famosos de la historia, os pongo solamente un momento, pero para que lo veáis. El tengo... I have a dream. Silencio. Live out the true meaning of its free. We hold these Jews to be self-evident that all men are created. ¿Habéis visto? De quien aprendió Obama hace lo mismo, enfatiza esas, cada una de sus gases. Otra cosa importante en un discurso, en cualquier intervención, es, tienes que hacerla divertida, tienes que hacerla entretenida, tienes que intentar que la gente lo pase bien. Aunque sea una conferencia técnica, ¿por qué tiene que ser aburrida? La gente tiene que, cuenta, tiene que, bueno, que escucharte con interés y lo va a hacer mucho más si además se divierte, ¿no? Parte de esa naturalidad, la cercanía que hemos dicho antes. Contar anécdotas, contar historias, historias que sirvan para lo que estoy contando. Este es Emilio Duró, que es también conferenciante de mucho éxito, que lo maneja, lo maneja bien. Vale. Empecé a trabajar cosas que supongo que os gustarán, pero ya me he hecho mil veces los que estáis. Es que cada uno tiene la cara que se merece. ¿Vale? Es decir, que si el que tiene cara tonto, es tonto. Y cada uno tiene su estilo a la hora de comunicar. Estoy diciendo muy en serio. A lo que la gente no toma broma. Yo le digo en serio. Estuve... ¿Qué es éxito? Tenía una poesía aquí. Dice que éxito a los tres años es no hacerte caca y pifo encima, pues a los seis años recordar lo que hiciste en el día, a los... No sé, a los doce años tener muchos amigos, a los veinte años tener relaciones sexuales, a los veinte y dos años tener carreras de conducir, a los treinta tener dinero, a los cincuenta tener muchísimo dinero y luego la vida va para atrás. A los sesenta, pues coño, pues tener relaciones sexuales. A los setenta, pues tener carreras de conducir. A los ochenta, tener muchos amigos. A los noventa, no hacerte caca y pifo encima. Es decir, que es básicamente un cincuco. Entonces, lo que trataré de explicaros... Muchísimas gracias. ¿Vale? Otra cosa importante, hacer la conferencia dinámica. Si podéis, o la intervención, si podéis hacer, sobre todo esto a la hora de dar clase, si podéis hacer dinámicas, que la gente participe, el preguntarle a la gente, el usar los nombres propios, el moverte también, el no estar quieto en el estrado, sino moverte por la sala, interpelar a la gente. Llama la atención, lo hace más dinámica. Hemos visto, entonces, aspectos de esas intervenciones públicas que podemos hacer que afectan al lenguaje, a la voz, y eso, pero hay también otra parte, el lenguaje corporal, que es tan importante como, si no más, o más importante, por el que transmitimos mucho más. Hay gente que lo domina mucho más. Quizás, aquí os traigo políticos, quizás, porque son ellos quienes tienen que prestar, por su profesión, porque le va el pan en ello, tienen que prestar más atención a esto, pero esto es importante para cualquiera que intervenga públicamente. El manejo de las manos, abrir las manos, mostrar las palmas, el mirar a la audiencia, el evitar algunos tips, hay algunos de estos que son más cercanos a labrar, algunos son más hábiles, otros son más torpes. Traigo un ejemplo de otro político español ya antiguo, que desde luego era el maestro de todo esto. Y fijaros que es un discurso que da sentado. Este, lo he cogido en mala cara. ¿Qué está ocurriendo? Algo insólito. Hay partidos que se califican de constitucionalistas y yo respeto que esa autocalificación sea verdadera. ¿Estos partidos se acercan entre sí a buscar algún tipo de acuerdo? No. Se insultan. Y entonces ellos ¿a quién miman? Los de la izquierda, los constitucionalistas progresistas miman al extremo de la izquierda y los constitucionalistas conservadores miman al extremo de la derecha. Eso es incomprensible. ¿Por qué se entienden tan fácilmente el PEP? Mirar el lenguaje es simple como lo maneja, cómo las manos a pesar de estar sentado, su lenguaje corporal, cuáles son los gestos que hace, cómo varía el tono también. Tomará iniciativa y el otro no puede decir que no, aunque le gustaría decir que no, pero ¿qué voy a hacer? Es que se ve la metáfora, se ve eso lo que va a pasar y eso es un drama. Eso es un drama. Entonces, ¿qué nos queda en este país que es autodestructible? ¿Qué nos queda? Que los separatistas nos salven. Que no voten, que no se abstengan los separatistas. Y empezamos de nuevo. ¿Qué es esto? Pues, el resumen de todo lo vais a ver aquí con un discurso de Obama que os lo pongo y con esto un poco acabamos. Hay un par de cosas de matices que quiero deciros, pero es que, digamos, es el orador que compendia todas estas habilidades de las que hemos hablado. está empatizando con la audiencia. Y ahora también las frases que son cortas, muy cortas. Usa frases cortas de un lenguaje muy sencillo. ¿Varía el ritmo del tono de la conversación? Yo creo que podemos seize este futuro juntos porque no somos tan divididos como la política sugerida. No somos tan cintos como los creemos. Nosotros somos más de la sum de nuestras ambiciones individuales y nos quedamos más que una colección de estates y de las estates y de las estates. Estoy con vosotros en que es un que es un meeting político y posiblemente ninguno tenemos intención de dedicarnos a la política y no es eso. Pero de ahí podemos aprender cómo se maneja a un auditorio. Quizás eso es más exagerado. Son seguidores, gente que enardecida y eso. Pero tenemos muchas cosas. Observando a estos que son los profesionales también no de la política solo sino también de la comunicación en público tenemos cosas a tener. Quería hacer dos cosas que me he dejado para el final. Una que es muy importante en la labor de comunicación de una pyme. ¿Cómo atendemos a los medios de comunicación? Muchas veces nosotros quizás no estamos en disposición de poder hacer grandes campañas de publicidad que llegue a todo el mundo. Necesitamos a los medios de comunicación que cuenten nuestra realidad, que cuenten nuestro discurso si queremos que nuestro discurso llegue a una audiencia, depende de la audiencia que nos interese. Entonces a veces tenemos una oportunidad de atender de que los medios de comunicación nos atiendan. Prestar mucha atención, ese es el momento, es un momento muy importante y poneros en su lugar, poneros otra vez en el lugar de la audiencia del medio de comunicación. El periodista no tiene por qué saber lo que tú sabes sobre sobre salud, sobre la materia que le vayas a contar. No tiene por qué tener los mismos intereses, hay que traducirle esa información, hay que darle esa información masticada y hay que hacerlo y hay que hacerlo seguramente en muy poco espacio de tiempo. Si tú llegas y dices oye voy a dar una rueda de prensa porque es que hemos desarrollado la nueva vacuna en mi instituto de investigación hemos desarrollado una nueva vacuna. Vale, para el frente al COVID pues fíjate que es importante ahora, pues te van a escuchar a lo mejor los primeros 10 minutos a partir del minuto 10-15 tendrás hay que darle también, hay que pensar en ese término de beneficios y luego procurar darle no solamente cuando deis un discurso a medios de comunicación primero pensar en ellos a la hora de hacer el discurso pensar que necesitan algo que sea relevante algo que sea que no sea habitual hay una una frase que dice si tú sales todas las mañanas vas a trabajar trabajas y vuelves a casa no ha pasado nada no eres noticia si sales a trabajar te cae una vaceta encima ya eres noticia tiene que pasar algo que sea inusual algo que sea relevante y se lo tienes que destacar y casi le tienes si quieres que te lo ponga como titular dáselo como titular no solamente prepara el discurso prepara luego una nota de prensa para dárselo a los periodistas si tenéis oportunidad de intervenir en algún acto donde va a ir la prensa preparad luego procurar conocer también quiénes son los periodistas quiénes son los que los que escriben ponérselo fácil y quería acabar simplemente hablando de una parte del discurso que a mí no me gusta mucho porque pierde mucha naturalidad mucha fuerza un discurso que es el discurso escrito hay gente como el rey pues que a la fuerza lo tienen que hacer si en un discurso escrito esa pérdida de naturalidad te impide conectar con el público pero en fin si en alguna vez lo tenéis que hacer por lo relevante del acto donde estáis y te piden que sea el discurso escrito o simplemente porque no os veis capaces de llevar a cabo ese discurso pues prepararlo interiorizarlo incluso puedes marcarles oye pues voy a hacer una pausa aquí no intentéis lo mejor es que si lo tienes interiorizado lo digas con naturalidad pero si a pesar de eso vais a leer el discurso marcar las pausas marcar lo que queréis remarcar intentar todo eso que hemos visto inflexiones tonos llevarlo a cabo y lo que por último ya con esto de verdad que acabo y como conclusión de todo lo que es que os he contado os pongo esta frase de Platón y os recomiendo que cuando cuando habléis cuando habléis en público cuando tengáis alguna intervención lo hagáis porque tenéis algo que decir os lo he comentado a lo largo de mi intervención que lo hagamos porque tenemos algo que decir no por decir algo que en muchas ocasiones simplemente intentas llenar un hueco es que me han dicho que diga algo no pues si te han dicho que digas algo y no tienes nada que decir no digas nada pues muchas gracias y si si existe si tenéis alguna pregunta o queréis que comentemos alguna cosa yo no no he visto como la pantalla voy a dejar de compartir yo no he podido ver el chat ha habido una preguntilla en el chat sobre la vehemencia preguntaban si era algo contraproducente perdón no me oyes me oye ahora ahora sí ahora sí que había una persona que preguntaba en el chat que si era algo contraproducente no depende de donde donde haces esa vehemencia la vehemencia cuando nosotros creemos algo cuando exponemos algo en lo que creemos seguramente nos expresamos con mayor vehemencia ¿no? entonces cuando hablas con un amigo cuando algo te emociona cuando algo te cabrea muchísimo lo dices con mayor vehemencia incluso levantas la voz gritas gesticulas más bueno eso es es normal entonces malo no todo lo contrario si es natural todo lo contrario lo que no es normal bueno o sea esas subidas súbitas de tono el aplicar la vehemencia de repente sin motivo que no te ha ido que no te ha ido que el el tema por el que estábamos hablando te ha ido metiendo te ha ido te vas vas subiendo el tono pero vas subiéndolo poco a poco conforme vas hablando de eso no de repente de repente estoy hablando con un tono normal estoy hablando muy bajito estoy dando como una haciendo una confidencia algo y de repente me pongo a gritar ¿no? esas cosas la gente dice ¿qué pasa? este tío está loco en fin estoy viendo algunas me ha abierto el chat alguien me ha dicho que se me vuelve a escuchar muy bajito lo siento si no había no sé por qué después de acabar un vídeo al acabar un vídeo y tú hablabas había un tiempo que se te oye un poco más bajo y luego volvía debe ser cosa de la configuración o lo que sea pero vamos en general yo creo que se ha oído alguien me echa de menos a Rajoy lo podría haber puesto yo he intentado de verdad que mis opiniones sean sobre no he intentado que que ninguno de los vídeos hubiese una consecuencia o una derivada política de eso he intentado ser por supuesto que tengo opiniones y además si me permitís de Rajoy la tengo muy buena lo hubiese puesto pero no es un gran morador bueno era un gran parlamentario yo creo que era un gran parlamentario pero no es yo no sé si lo he echado la próxima vez lo pondré desde luego además lo que sí es sí que tengo algunos vídeos pero un poco es un poco de coñas por los por los errores que que ponía pero no es no era tan habilidoso como puede ser Felipe González podía ser pero yo recuerdo una toma de posesión de ministro de Rajoy no sé si era como ministro de educación y ciencia cuando fue a tomar posesión se sacó unos papeles y dijo pues aquí viniendo en el coche he tomado unas notas sobre lo que quería decir en la toma de posesión dice pero es que no entiendo mi letra ahora mismo ¿no? empieza a ser de esa forma tan natural bueno pues te ganas al público te ganas a la audiencia hablaba por aquí Antonio de si recomendar alguna lectura yo con respecto a lo de la dicción hablar en público etcétera cuando doy alguna charla sobre dicción y hablar en público sí que menciono bastante a Rajoy os recomendaría el libro de estilo de la ser está muy bien con muchísimas recomendaciones de cómo hablar de cómo impostar la voz de ejercicios de respiración de cómo hacer una buena cadencia para que la gente te entienda perfectamente lo recomiendo bastante es un libro que tiene ya un tiempo pero que está muy bien escrito sí vale yo si me permitís por hacer un poco de patria hay un granadino que es José Ballesteros de la Puerta que tiene un libro editado por temas de hoy es un manual muy sencillito que se llama el puzzle que es un manual para ser un buen comunicador para hablar en público y es él es conferenciante habitual de estas cuadras de conferenciante tipo thinking heads y todo esto él suele tener muchas intervenciones y ahora durante el confinamiento está interviniendo se llama es la editorial es temas de hoy y es el libro se llama el puzzle y es José Ballesteros de la Puerta que es de aquí de Granada de la Zubia más cosas Oscar he puesto por ahí el enlace para el libro ah estaba escribiendo ah oye que rápido eres de verdad de verdad oye bueno digo si hay alguna pregunta o alguien quiere que directamente abra el micro y pregunte a Antonio sin problema no tenéis por qué hacerlo en el chat si no queréis lo preferiría porque no no sé si no sé si hay alguien que quiera preguntar algo buenos días ¿me escuchas? sí 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 te escucho bueno José Carlos yo he sido desde la vehemencia es la pregunta de la vehemencia ¿vale? sí un tema que muchas veces encuentro con muchos amigos tienen problemas yo también de vez en cuando dependiendo de la persona a la que te diriges de romper el hielo con un empresario que quieres ¿cómo romper ese hielo? ¿cómo dar el salto a ofrecerle tu servicio a que te compre? ese momento justo en ese momento en el que no te conoces que tú no lo conoces y romper el hielo ¿cómo recomiendas que se haga la mejor cómo hacerlo? vale desde luego lo primero que te digo José Carlos nunca por un método tradicional nunca algo que si yo te diese un consejo que tú lo lo guardases dice haz esto sí lo voy a hacer no estoy diciendo pero nunca algo que sea establecido si te digo cuenta un chiste o cuenta no sé o es mejor que hables de tal o que hables de cualquier cosa yo sería natural y si estás nervioso lo puedes decir y si estás o si estás preocupado discúlpame es que estoy preocupado porque he tenido cuentas una cosa siempre en cualquier intervención en cualquier relación de negocios tú no llegas a ver a un cliente o o un proveedor se sienta contigo y empezáis a negociar desde el minuto uno no venga vamos que tenemos 20 minutos de reunión venga vamos a empezar no perdamos tiempo no siempre hay una interacción social tú cuando llegas a ver a un cliente pues a lo mejor pues si le ves el marca encima de la mesa pues dices coño pues este tío es del Madrid y además le gusta el fútbol pues a lo mejor le puedes hacer algún comentario le ves una foto que tiene con los niños oye qué tienes niños chicos no sé qué pues yo también no sé qué estamos qué difícil es ahora esto tú qué haces bien intentas acercarte un poquito ¿no? al final es poner barreras al no si no hay una interacción social es mucho más fácil decirte que no si ya eres un tío que eres una persona que es simpática que que me habla cercana me costará decirle que no es poner esas esas barreras yo no te daría si hay un secreto intenta ser natural intenta ser intenta hacerlo de manera natural sé que no siempre es fácil y muchas veces cuando el asunto de la conversación que tenemos es muy importante a lo mejor para pues para mi empresa para mi negocio también toda esa la importancia de ese de ese momento puede embargarte un poquito y puedes perder naturalidad pero pero yo lo intenta recuperarla y cualquier otro secreto como decía no hay mayor halago mayor lisonja que hablarle de uno mismo hacer que te hable de uno mismo si tú quieres cuéntale si le ves un título de tú estudiaste en la universidad de Harvard oye qué bien no eso tiene que ser difícil cuéntale deja que él te hable él te va a hablar oye veo no sé qué observa un poco el campo de batalla y intenta apoyarte en algunas cosas deja que él hable de él deja que la persona hable de de sí misma somos muy un poco egocéntricos todos tenemos ese ese puntito si le hacemos hablar del otro nos lo estaremos ganando escuchando solamente han preguntado aquí en el chat no sé si lo ve Antonio dice te lo leo a la hora de comunicar ciencia dónde ponemos el límite entre el mensaje atractivo y la mera venta de humo ahora por ejemplo mi opinión con el tema COVID los mensajes que se están lanzando sobre posibles innovaciones pueden ser bastante contraproducentes por la pérdida de credibilidad ante la sociedad a largo plazo evidentemente el mensaje más atractivo que puedes darle a al ciudadano normal es que has encontrado una solución al tema COVID pero obviamente no es puede ser a día de hoy puede ser que estés intentando vender humo yo lo que digo que cuando comuniques en ciencia la ciencia no hay que hacerla entendible solamente para los científicos vosotros sois gente de ciencia y podéis podéis entender la habilidad y además los grandes científicos los que han destacado públicamente como comunicadores como comunicadores dentro del mundo de la de la ciencia son gente que sobre todo ha tenido habilidad para explicar las cosas y para hacerlas atractivas y sobre todo para que la gente nada puede ser atractivo si no lo entiendes un chiste no te hace gracia si no lo entiendes yo bueno intentaría intentaría traducir intentaría enfocarle intenta dar un beneficio cuando con lo que quieres contar yo he trabajado con en Puleva no sé si recordáis estoy hablando de campañas de hace más de 20 años de comunicación no sé si recordáis el doctor Bartolomé el Trump que salía en Antena 3 y llegaba a tener algún programa y creo que todavía sigue con algún programa este señor era ginecólogo y era un señor muy sobre todo muy entretenido era un comunicador más que más que ginecólogo pero con en su condición de bueno de médico era entendía entendía esas cosas pero era capaz de traducirlas a la a la población ha sido su su gran baza el límite ¿dónde está? yo apostaría siempre si si quiero comunicar algo hacerlo de manera entendible por lo menos si es posible hacerlo atractivo muchísimo mejor pero que me entendiesen por lo menos y es muy importante eso por ejemplo de cara a los periodistas pensar que somos pymes pero tenemos cada pyme tiene una marca y una marca se construye como los pájaros construyen un nido de la misma forma ramita ramita acción acción intervención intervención si yo hablo y hablo entre una audiencia de cuatro está muy bien hay cuatro personas que saben algo más de mi empresa si la audiencia es de cuatrocientos muchísimo mejor porque hay más personas que saben lo que lo que yo hago pero si me ponen una página en ideal no como publicidad pagada sino como un artículo contando lo que lo que estoy haciendo lo que hacemos en mi empresa me van a ver ciento cincuenta mil personas entonces mi empresa empieza a ser más conocida hay que buscar eso pero para eso tienes que interesar al periodista si tú le vas a contar tu investigación y cómo estás cómo habéis conseguido hacer permeable la membrana de la mitocondria y tal pues posiblemente el periodista como se va a perder en el minuto uno pues no te va a prestar mucha atención y va a decir que unos investigadores muy interesantes están trabajando tal o cual cosa pero no no te va te va a dar una esquinita si tú conoces al periodista si puedes interactuar con él si eres capaz de que el periodista entienda lo que tú estás haciendo y para eso necesitarás traducírselo hacérselo tangible y darle un beneficio ¿vale? ¿qué beneficio tiene todo lo que estáis trabajando qué traducción tiene frente a frente a la población normal? yo he trabajado mucho en Puleva había un departamento de I más D muy potente que luego fue Puleva Biotech y luego Biosair Life y esas cosas si había algo es que entre la gente de I más D y la gente de marketing teníamos relación hablábamos es muy peligroso un investigador que no mira el mercado ¿eh? un investigador un científico que no mira el mercado yo creo que es muy difícil hacer ciencia sin mirar al mercado sin saber lo que la la gente necesita ¿cuáles son las necesidades? ¿qué es lo que le preocupa a la gente? simplemente desde el afán del logro de la publicación en tal o cual revista de mayor o menor impacto los investigadores tienen que salir a la calle tienen que ver el mercado y tienen que tener relaciones con la gente que entiende bien el mercado que es la gente de marketing ¿vale? no sé si me he enrollado mucho en otras cosas pero bueno más cosas la ciencia tiene que ser entendible y real soportada la de datos por supuesto que sí entendible y además sostenida por los datos por evidencias ¿más cosas? aquí en el chat no hay más si alguien más tiene una pregunta quiere abrir el micro pues nada más ¿no? pues nada Antonio ya está terminamos entonces muchas gracias gracias a vosotros por invitarme y que cuando queráis seguimos hablando de ciencia y de salud y comunicar la comunicación en el mundo de la salud que tiene su tiempo ¿vale? efectivamente si hay demanda podemos organizar una más específica o ampliando un poco algún aspecto o lo que sea y claro que sí contamos contigo Antonio en cualquier caso yo con vuestro permiso es que olvidé poner una diapositiva final que suelo emplear con el correo electrónico mío y el logotipo de comunicar pero os lo pongo en el chat ese es mi correo electrónico a voz arroba comunicar con punto com ahí si cualquiera en privado quiere comentarme cualquier cosa estaré encantado de atenderlo ¿vale? ¿lo has puesto en el chat? que no lo veo lo he puesto ah bueno dice en privado lo he puesto en privado dale a todos a ver perdonarme es que Lourdes ah Oscar lo he puesto Oscar ¿te importa poner? porque no sé ah todos aquí vale 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 lo vuelvo a poner para todos pues nada más que espero que estéis todos bien que sigáis bien y que hoy nos digan que el lunes podemos pasar a la fase a la fase 1 y que pronto nos ponemos en la tercera fase exacto pues muchísimas gracias de verdad Antonio ha sido muy interesante esperemos que para para el resto de empresas y de asistentes también lo haya sido por lo que están poniendo aquí en el chat yo creo que sí así que nada muchas gracias a todos vosotros ¿vale? seguir bien gracias a todos los que habéis conectado hasta la próxima hasta la próxima adiós